¿Qué onda la gente que cree en los signos? ¿Por qué se piensa que son especiales? ¿Qué onda con esa movida astral? ¿Qué están flayando, amigo? ¿De onda? Yo sería Scorpio y me estuve fijando... Viste que Facebook te tira publicidad y todo ese tipo de cosas. Y bueno, salió de Scorpio. O sea, mi signo. Y se me ocurrió chusmear a ver qué onda. Y encontré esto, mirá. Scorpio es pura emoción y puro sentimiento. Sus emociones pueden llegar a ser muy fuertes, sobre todo en el amor. Por eso es tan celoso. Porque siente más celos que los demás. Bueno, dije, yo qué sé. ¿Quién no es celoso? ¿Qué signo no es celoso? Cuéntenme uno. ¿O qué persona no es celosa? O sea, acá podría decir Gemini, Pisi, Libra, lo que vos quieras. Pochi, Pachi. Empecé a leer los comentarios. Acá pone uno. Aparte el nombre. Juan, la otra que fuma a Reyes. ¿Eh? Así es. Cuando tengo sueños raros de infidelidades, amanezco de mal humor. Luego recuerdo que es un sueño. Se me sale una lágrima y sonrío porque fue eso. Solo un sueño. ¿Qué? 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 Después está Marga ZG. ¿Por eso están celosos? ¿Porque sienten más que los demás? ¿Perdona? Discrepo. Eso no es así. ¿Que somos muy intensos? Pues sí, es cierto. ¿Que somos débiles? También. Pero cuando somos fuertes somos hasta en límites insospechados. ¿Somos intensos por naturaleza? O todo o nada. Nunca hay medias tintas. Después tenemos un comentario de Jules Arena Taylor. Alto nombre. Taylor. Dice... Los celos de las escorpi... Espera, me voy a correr así te lo pongo aquí. Dice... Las escorpianas y los escorpiones son una bomba de tiempo. Es mejor no darles celos ni causarles desconfianza. Porque ahí sí se te arma la Tercera Guerra Mundial. Y será mejor que cabes tu sepultura porque no va a dejar vivo a nadie. Así que mejor pórtense bien como una mascota si no quieren terminar en el cementerio. ¿Qué haces, loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Qué increíble la gente! Va otra, ¿eh? La página se llama Escorpio Horóscopo Negro. Calculo que debe haber de muchos signos del mismo Facebook. Bueno, en fin, dice... Es imposible que cualquier otro signo pueda resistirse a los encantos de Escorpio. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a... Vamos a calmarnos. Te juro que se resisten todas conmigo, ¿eh? No hay una que no se resiste. Todas se... Se resisten. Me ven y ya... No, en serio. Ya, no les creo. ¿Ya? No les creo, pero para nada. Bueno, pero esto sí, dice... Siempre consiguen su objetivo aunque tengan que esperar. Escuchen esto. Alejandro Martín se llama. Un nombre como a cantante, ¿no? Te amo. Te amo. No, sí, Alejandro Martín. Te amo. Bueno, en fin, dice... Así es. Llámalo magia o magnetismo. O poder mental. La... Dice... Así es. Llámalo magia o magnetismo. O poder mental. Puede ser que no me salga mental. Con la L. Con la L. Con lo puertorriqueño. Dice Alejandro, dice... Así es. Llámalo magia o magnetismo. O poder mental. Las tres valen. A la mierda, amigo. A la mierda. Y acá hay una persona que ya me sorprende. K.B. Arr. K.B. Larga. Espacio. A.R. R. Dice... Confiaré en esto. Así es. Si no creás en esto y de repente lo leíste y ahora vas a confiar en esto simplemente por una publicación de Facebook, amiga o amigo o quien quiera que seas o lo que seas, estás en un problema. O sea, ya venías teniendo dudas hasta que leíste esto y pusiste... Confiaré en esto. Va otro, ¿eh? Una sola mentira y perderé toda la confianza que tengo contigo. No, tú decides. Atentamente, Scorpio. Tomá. Tomá pa' vos. Me mentís. Cagaste. Cagaste. Boluda, boludo, bolude, perro, gato. Me mentís. Cagaste. Cagaste. Margarita Janés Pizarro. Dice... Uf. Tan cierto. Una vez que te mienten, nunca más confías. Nunca. Nunca. Onda, no sé, llegás al kiosco y le decís... ¿Me das una cerealita, por favor? Uf, no tengo. Ah, ¿no tenés? Nunca más voy a ir a este kiosco de mierda, flor de mentiroso hijo de mil puta. Bueno, espero que se tomen esto con humor. No sean boludo, boluda, boludis, bolude, boludos. Bueno, y me quedé pensando, vos, ¿de qué signo sos? ¿Por qué no me lo dejás en los comentarios? ¿Por qué? Ah, me gustaría que me contestes ahí abajo. ¿Me puedo dejar un like si te ríste un poquito? Un poquito, si te ríste un poquito, si te ríste un poquitito, si te... Me dejás un like. Y nos vemos en el próximo video. ¿De qué puedo hablar en el próximo video? ¿De qué puedo hablar en el próximo video? Bueno, en fin. Se viene el logo nuevo. Lo estamos ahí diagramando. Se viene un poco de actividad en el canal. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Y te suscribís, porque no te suscribiste todavía. Y si te has suscrito, mil gracias. Porque me sirve mucho que te suscribas. Que te suscribas. Que estés suscripto. Suscripto. Me suena como a preso, ¿no? Estoy acá suscripto. Chao, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!